Hola, soy Camilo Torres Pert, y la pregunta de siempre es, ¿qué está pasando en Israel? Israel se prepara para una gigantesca ola de contagios por la nueva variante Omicron. El 7 de enero se contabilizaron 17.000 contagios en un solo día, y las autoridades prevén contagios masivos de hasta 50.000 casos diarios. Por ello, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha instruido a los funcionarios de salud que se preparen para un potencial escenario de 4.000 pacientes graves, a pesar de que expertos han pronosticado que podría llegar a contabilizarse entre 1.000 a 2.500 enfermos graves simultáneamente. Así también, se ha acelerado la vacunación con la cuarta dosis de refuerzo a personas mayores de 60 años y pacientes en riesgo, ya que estudios realizados demuestran que esto eleva notoriamente la capacidad de reacción del sistema inmunológico, disminuyendo la probabilidad de complicaciones severas en caso de contagio con Omicron. A la par, Israel ha decidido reabrir sus fronteras al eliminar la lista de países en rojo que prohibía la entrada de ciudadanos de esos países y a los cuales les estaba prohibido viajar a los israelíes. Es decir, si por un lado el contagio masivo aparentemente es inevitable, el sistema de salud de Israel se prepara para responder de la mejor manera y evitar la pérdida de vidas. Gracias. 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 Gracias.